Pese a la emergencia sanitaria, la banca en México tiene una muy buena posición y no se vislumbra ningún rescate, manifestó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf Noriega. Sostuvo una reunión virtual con legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y señaló que no se vislumbra ningún rescate de los bancos ante lo que se vivirá en el país en materia económica, derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Reconoció que entre más se quiera restringir el contagio y se hagan las medidas de aislamiento, más se afecta la economía. Sin embargo, señaló, la banca tiene una muy buena posición para aguantar el escenario que se vislumbra. De acuerdo con Graf Noriega, se establecieron criterios contables especiales con el fin de liberar recursos de los bancos para que puedan sostener el crédito y no utilicen las reservas crediticias que corresponderían a sus carteras. ¡Gracias!